En tres palabras, Jacobo, ¿qué es para ti ser judío? Es un orgullo y un estado de ánimo. ¿Por qué un estado de ánimo? Porque permanentemente es una presencia en todas las actividades que desarrollo, en mi conducta, en mi deseo de hacer algo para trascender. Qué padre. ¿Cómo ha sido tu trayectoria y a qué atribuyes tu éxito? Bueno, mi trayectoria es pública, se puede saber. Respecto a... Porque hablamos hace ratito de la Merced. Sé que es un barrio al cual le tienes mucho cariño. Sí, por supuesto. Yo nací en la calle de Doctor Barragán, en la Colonia de los Doctores. Porque ahí había fábricas. Y un vialestocker, que eran los hermanos León y Elías Urás, que pusieron una fábrica. Y mi papá, que era de vialestock. Pues cuando llegó, pidió trabajo ahí. Y ahí nací en una vecindad. Pero muy pequeño, yo creo que tenía yo un año cuando nos fuimos a la Merced. De modo que en la Merced, aprendí a caminar, aprendí a hablar. En la Merced estaba a mí, la escuela primaria a la que fui, que fue una escuela pública, gratuita, laica. La escuela primaria República del Perú, en la calle de San Jerónimo. En la Merced estaba, estaba y está la secundaria 1, en la calle de Regina. También pública, laica y gratuita. Cerca de la Merced está el viejo barrio universitario, donde fui a la preparatoria en San Ildefonso, la escuela nacional preparatoria. Por la puerta de la preparatoria, entré a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hice también mis estudios de la Facultad de Derecho, que terminé en Ciudad Universitaria, porque me tardé mucho en recibirme, porque había otras prioridades. Pero en la calle de San Ildefonso, que es una calle de una sola cuadra, muy corta, va de Argentina al Carmen, una cuadrita, decidió mi vida. En cuanto a la educación, pero en lo más importante, porque ahí conocí a mi esposa. Ella, cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, ingresó a la preparatoria, que está en la acera de enfrente de San Ildefonso. Y ahí nos conocimos, y nos casamos, y vamos a cumplir, espero, pronto, unos 60 años de casados. Con la misma mujer, eso ya no es tan común. No es tan común. Entonces, la Merced, para mí, es una casa un poco más grande que las que habité. Además, mi papá se cambió de casa muchas veces. Llegué al centro, que ahora se llama Centro Histórico, antes no tenía apellido. A la calle de Mesones, entre bodegas de abarrotes, en la cuadra que va de Isabela Católica, a 5 de febrero, frente al callejón de Regina. Y frente a la pulquería, la risa, que todavía existe. Luego nos cambiamos a San Jerónimo, cerca de la escuela. Luego nos cambiamos a Cruces, que es el corazón del corazón de la Merced. Luego nos cambiamos a la avenida 20 de Noviembre, cuando se abrió la avenida 20 de Noviembre, que no existía. En la esquina de 20 de Noviembre y Mesones. Vivimos también en Corró Mayor, 117, altos 2. ¿Por qué nos cambiamos tanto? Porque eso me pregunté muchos años después. Y me di cuenta de que cada vez la vivienda era un poco mejor. Tosa vendida que mi papá podía. Era muy sencillo, en la mañana alquilaba un camión de carga en la Merced, de los que traen frutas y verduras y todo lo que se necesita en el mercado, quesos y todo. Y en uno de esos camiones montábamos lo que teníamos de muebles y en la tarde estábamos en otra casa. No había gran problema. Pero la Merced para mí es un recuerdo gratísimo. Fui un niño contento. Nos faltaban muchas cosas. Menos comida y casa. Muchas otras cosas nos faltaban. Pero fue cuando crecí que me di cuenta de que habíamos sido pobres. Cuando nos lo fuimos, no me di cuenta. Era un niño contento. En una casa normal. Mi mamá, mi papá. Mi hermana mayor, 8 años. Mi hermano 4 años mayor que yo. Yo nací en México. Todos ellos vinieron de Polonia. Y en la Merced hice mis amigos. Toda la educación la hice ahí. Vi el desarrollo de las sinagogas. Que se improvisaban en casas privadas hasta que se construyó Justo Sierra. Justo Sierra. Sí, la Merced. Pues me marcó. Sí, de hecho las sinagogas vinieron hasta los años, hasta 40. Antes había Stieblach, por ejemplo, pequeños. Stieblach. Stieblach. Y ahí iba la gente. En la mañana, en la tarde. O una vez al año, que era mi caso. Yo conocí a tu esposa. Cuando llegué a México, estuve seis meses en el Colegio Israelita de México. Y se estaba formando el Seminario de Maestras. ¿Es correcto? No, yo creo que ella no participó en eso. No participó. Varias de sus amigas participaron. Tal vez la viste en algún... En ese ambiente. En ese ambiente, sí. En 1946. Sí, ella ya había nacido. Pero sí la conocían del colegio, eso lo recuerdo. Eso lo recuerdo muy bien. Y te dedicaste a la comunicación. ¿Cuál es el compromiso del judío con la palabra, según tú? Pues ese es el origen y la razón. Porque la base de nuestra religión es un libro. Y un libro es la palabra. La palabra escrita. Pero es la palabra al fin, ¿no? Pues eso es. ¿Cuál fue tu compromiso con la palabra como judío? Yo no establecí conscientemente ningún compromiso con nada. Yo quise trabajar, quise ser periodista. Al mismo tiempo quise ser locutor de radio, que en esa época era muy atractivo. Eran grandes figuras. De las que solo conocíamos la voz. Y quise ser las dos cosas. Muy tempranamente. Empecé a trabajar a los 16 años en radio y periodismo. Y desde entonces no lo he dejado. Yo creo que pronto voy a cumplir, espero, 70 años de periodista. De periodista. Que increíble. Hace unas semanas el caso Zacal, Miguel Zacal, llenó los medios. ¿Qué es lo que... Hay quienes piensan que es un linchamiento mediático. ¿Qué es lo que opinas tú? A mí me interesa exclusivamente desde el punto de vista del daño que podría haberle hecho a la imagen de la comunidad judía en México. Respecto a eso, yo creo que es un caso aislado. El señor va a responder ante los jueces y lo que ellos decidan será lo que debemos aceptar como ciudadanos. Eso dio origen también a algunas manifestaciones antisemitas. Creo que fueron muy aisladas. Y creo que no se extendieron. No sé, es un... En la historia de la comunidad de México hemos tenido algunos incidentes dolorosos. ¿Como cuáles? Violaciones de la ley o imputaciones injustas. Bueno, recuerdo ahorita, no voy a mencionar mucho, es el caso de Clayman, que fue muy sonado. Un joven acusado de asesinar a su esposa. Y la esposa no judía. Entonces había madera para hacer una pequeña fogata. Un gran incendio. Pero nada más. No quiero recordar otra. Muchas veces has sido una figura protectora para la comunidad judía de México. ¿Cómo ha sido esta misión en tu vida? Bueno, siempre he tenido un sentido de pertenencia a un grupo que es el grupo judío de mexicanos o de mexicanos judíos. De eso he sido consciente y he actuado en función y en consecuencia de esa convicción. Y como resultado de eso, pues, se ha reflejado en la conducta en la comunidad como fuera de ella. La conducta personal. Nada más. ¿Cómo se ha reflejado en la conducta personal? Soy muy disciplinado en cuanto al respeto a las autoridades de la comunidad. Los dirigentes del Comité Central Israelita de México los he tenido siempre atentos a cualquier cosa que yo pudiera decir. Y cuando he recibido algún ataque por judío lo he informado porque puede ser parte de algo que yo desconozco y que ellos quizá tengan antecedentes y esto contribuye a un mejor conocimiento del entorno y de los peligros que pueden rodearnos. He mantenido esta relación con los líderes de la comunidad desde hace 50 años. En eso eres ejemplar de verdad digo yo. Yo digo y debe de ser la actitud muchas veces no la es de gentes importantes en la sociedad americana. También dentro de la comunidad participé en el nacimiento o fortalecimiento de algunas de algunos esfuerzos por mejorar la comunidad. Por ejemplo yo soy fundador del Instituto Cultural México Israel y te puedo decir casi matemáticamente cuando se fundó yo tenía unos 18 años y eso fue en 1946 de todos aquellos brillantísimos intelectuales mexicanos judíos y no judíos que instalamos el comité del Instituto Cultural México Israel yo soy el único sobreviviente Pedro Ramírez Vázquez no estaba entre ellos Pedro Ramírez Vázquez algunos ministros de la Suprema Corte Andrés Serra Rojas era una playa de era lo mejor de la intelectualidad mexicana y aceptaron aceptaron participar los nuevos todos estoy hablando de los que no solo participaron aceptaron participar sino que crearon el instituto nos reunimos me acuerdo ahorita de dos o tres restaurantes donde nos reunimos uno en la calle de San Luis Potosí en la colonia Roma que era un restaurante francés otros en el centro y luego ya tuvimos una pequeña oficina en la calle de Bolívar y yo creo que a mí me invitaron porque yo ya escribía en algún periódico y estaba en la facultad de Derecho y eso te daba y tu programa de televisión no la televisión no había llegado a México ah en 46 a veces me preguntan cuando entraste a la televisión y yo digo cuando la televisión llegó yo ya estaba y hablando de Israel ¿sientes que se ha deteriorado ante el público mexicano la imagen de Israel? no, no creo o como es tu opinión no creo no creo creo que la imagen de Israel como patria judía y como un centro mundial de conocimiento de investigación de fortaleza en los principios es muy sólida como pasa en todas las cosas pues no todo mundo puede estar de acuerdo pero tampoco podemos exigir que estén de acuerdo sino tratar de comprender los puntos disidentes o contrarios a lo que uno adopta como convicción pero yo creo que es sólida la imagen de Israel y cuando te tocaba informar acerca de temas de Israel a veces a lo mejor contrarios a a a lo que lo que quisiera uno mostrar ¿no? ¿cómo manejabas esta parte? en cuanto a la información traté siempre de manejarla con la mayor objetividad posible porque hacerlo de otra manera era perjudicial para Israel y para mí iba a ser obvio y por tanto perdía fuerza y tú perdías credibilidad claro fui lo más objetivo que pude dentro de la emoción personal que a veces no se puede disimular pero en lo que yo pude controlar fui objetivo ¿cómo fue para ti el nacimiento del Estado de Israel? una gran emoción fue una gran emoción ese día ¿dónde estabas? ¿dónde estaba? pues probablemente trabajando ya en 1948 ya trabajaba yo en la XX la inauguramos en 1947 una estación con una estación de radio también tú fuiste de los fue inaugurador Azcárrago el papá el abuelo no esta nació para competir con XCW de Azcárrago y la fundó don Rómulo Farri no perdón no la fundó don Rómulo Farri la compró pero la fundó don Alonso Sordo Noriega que fue un gran locutor y yo la inauguré con Sordo Noriega en noviembre de 1947 y todavía quedamos algunos de los fundadores Pedro Ferri Santa Cruz por ejemplo es uno de los fundadores y pues creo que nada más no quedamos muchos que no 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 Gracias por ver el video.